Le informé a usted, ha muerto Roberto Gómez Bolaños, murió Chespirito, murió a los 85 años de edad, tengo entendido que murió en Cancún. Me enlazo en estos momentos con Marilú Torrano. Mi querida Marilú, cuéntanos, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola Liz, muy buenas tardes. Pues efectivamente hace unos minutos se dio a conocer esta noticia de que, bueno, el actor, director, productor, comediante, pues falleció a la edad de 85 años en la ciudad de Cancún, en donde pues radicaba desde los últimos años, precisamente por su estado de salud. Durante los últimos años se supo que su salud se vio muy mermada y precisamente a consecuencia de varias afecciones, sobre todo en cuestión pulmonar, pues tuvo que irse a radicar a esta ciudad, en donde pues reportan se llevó a cabo el deceso esta mañana. Hasta el momento pues se desconocen las causas, pero se supone que a consecuencia de estos agravios en su salud, que incluso su hijo Roberto Gómez Fernández, pues mencionara hace algunos meses, pues se dio el deceso. Estaremos pues al pendiente de lo que su familia y la empresa para la que pues trabajó tantos años, pues emitan algún comunicado y se den, pues evidentemente las noticias de lo que serán, pues me imagino, y bueno, muy merecidos los homenajes que de inmediato se estarán generando, pues por toda la trayectoria del señor, ¿no? Su participación en la televisión mexicana desde finales de la década de los 60, hasta bueno, pues la incursión en la animación a través de su personaje emblemático, el Chavo del Ocho, y por qué no, el Chapulín Colorado, incluso en los videojuegos en los últimos tiempos. Pues sí, en los videojuegos en los últimos tiempos, la animación también de la misma serie del Chavo del Ocho que era transmitida, y bueno, pues un hombre de muchos contrastes, un hombre de muchos claros y de muchas sombras, el actor Roberto Gómez Bolaños, vendrán los homenajes, perdón Marilú, vendrán evidentemente los homenajes, vendrán, bueno, pues varios reconocimientos que seguramente se darán por parte de la comunidad artística. No ha emitido Televisa todavía comunicado, ¿verdad? No, hasta el momento no han emitido ningún comunicado, ni siquiera a través de las redes sociales, pero bueno, pues espera que en los próximos minutos ya se empiece a generar toda esta información, y como te mencionaba, en las diferentes áreas, porque pues cabe también destacar que el señor estuvo participando también en teatro, en la cinematografía, cuenta pues con una amplia trayectoria también en el cine mexicano, y bueno, sin duda es uno de los comediantes pues más reconocidos a nivel internacional, sobre todo en Centro y Sudamérica, pues yo creo que identifican México por el Chavo del Ocho, cuando la gente mexicana llega a viajar a estos países, pues le dicen, claro, eres mexicano de donde es el Chavo del Ocho y de donde son las tortas de jamón, Luis. Bueno, pues Marilu Torrano, te mando un abrazo, muchas gracias. De que buen día, hasta luego. Mire, esto es lo que está transmitiendo Foro TV desde hace, ¿qué será? Unos 20 minutos más o menos, ¿no? 20 minutos tendrá Foro TV con esta transmisión aproximadamente, como 15 minutos me dicen. Ahora vamos a enlazarnos rápidamente. ¿Cómo estás Betsabe? Buena tarde. Estamos escuchando. Dulce por estar contigo. Foro TV, lo estamos escuchando en estos momentos, vamos a escucharlo. Muy triste por este deceso, porque millones de mexicanos, mexicanos y gente en Latinoamérica crecimos. Estamos escuchando a Óscar Hernández, conductor ahí en Foro TV. Precisamente de Don Roberto Gómez Bolaños. Desde hace 15 minutos se bloqueó la transmisión de Foro TV y, bueno, solamente se ha transmitido la nota especial sobre Roberto Gómez Bolaños. Es más, ahí siguen, miren, está hablando el conductor de Foro TV, escuchen. Lleva para 20 minutos, ¿no? Bueno, ahí lo dejamos. Murió el Chavo del Ocho, Roberto Gómez Bolaños. Muere a los 85 años de edad en Cancún. Y hasta el momento Televisa no ha emitido, nos decía Marilu Torrano, comunicación al respecto del tema. No ha señalado que, pues, no sé, supongo que vendrá una condolencia, algún mensaje de la televisora por la muerte del Chavo del Ocho. Bueno, 2 de la tarde con 50 minutos. Hacemos un corte comercial en mi cuenta de Twitter, arroba Luis Cárdenas MX. Regreso.